Y ahora estamos en Chivitavecchia. Es 2 de febrero de 1995, un jueves. La iglesia celebra la presentación del Señor, más conocida como la fiesta de la Candelaria. Pantano, en lugar de los acontecimientos, que es una fracción de Chivitavecchia, está a una hora de Roma. En matrimonio, Gregori, con sus dos hijos, llegan a la iglesia parroquial de Sant Agostino, creyendo que la misa está por comenzar. Pero no. Son algo menos de las 4 de la tarde y la celebración es ese día postergada a las 4 y media. Entonces deciden quedarse para el rezo del rosario antes de la misa. La familia Gregori está compuesta por Fabio y Ana María, con sus dos hijos, Jéssica, de 6 años, y Dávide, de 3. Como el más pequeño está fastidiando, el padre piensa llevar a los dos niños a la casa, muy cerca de la iglesia, para darles la merienda y luego volver para la Santa Misa. Acerca de lo que a partir de allí acontece, nos sirve el siguiente relato de Jéssica, la niña, registrado por la Comisión Teológica Diosesana. Dice la niña, habíamos salido de casa, yo iba detrás de papá, pero mientras él ponía a Dávide en el coche, me volví y vi que la Madonina estaba llorando. Llamé a papá, 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 la Madonina está llorando sangre. Primero ha llorado esto, y se pone la mano sobre el ojo derecho para indicar de qué ojo salió primero sangre. Luego, cuando papá vino, lloró esto, se lleva la mano sobre el ojo izquierdo para precisar de qué ojo se trata. Simpáticos los niños, ¿no? A este punto es el padre quien da el testimonio, dice, Acercándome, vi que la Madonina tenía sobre el rostro un surco de sangre, detenido sobre el lado derecho. Sobre la izquierda, a la altura del mentón, continuaba a colar. Lo vi de cuando estaba bajo el mentón. En un primer momento me preocupé de ver si Jéssica se había lastimado. Luego pensé en algo, alguna mancha dejada por las flores. Luego toqué con el dedo y sentí un escalofrío y como una llamarada de fuego. Ahora, tengo que detenerme aquí. La Madonina, ¿quién es? Es una estatuilla pequeña traída de Međugorje, de la Reina de la Paz. Continúo. Fabio regresa al templo y le cuenta a su mujer brevemente lo que acaba de ocurrir. Y una vez terminada la misa, escapa a la sacristía para hablar con el padre Pablo Martín, sangueado. Que desde hace un año es párroco en Santo Agostino. El padre Pablo, que es español además, ¿no? De inmediato va a la casa de los Gregorios y se acerca a la estatuilla de la Virgen. Que está en el jardín en una especie de pequeña gruta. Él la conocía muy bien, porque la había traído él mismo de Međugorje. Y se la había regalado los Gregorios. Entre otras cosas, según me lo contó el propio padre Pablo hace muchos años, creo que fue al año de esto, para que los testigos se lo hubiera traído, porque los testigos Jehová siempre llamaban ahí. Entonces, se estuvieran de importunar llamando a la casa, porque la Virgencita estaba ahí en el jardín, así los propietarios eran católicos. La Madonina es de unos 45 centímetros de alto, pesada, lo que indica que no es hueca. Representa en pequeña escala la estatua de la Reina de la Paz, que se encuentra delante de la iglesia parroquial de Santiago, en Međugorje. Relatará el padre Pablo haber notado dos surcos de rojo oscuro, ambos partiendo de los ojos. Mientras uno llega al borde del vestido, el otro va hasta la altura del corazón. Como si hubiera sido el correr de lágrimas de sangre, y todo en proporción a la estatuilla. Al día siguiente, a eso de las 6 y 7 menos cuarto a la tarde, el mismo sacerdote presencia a la segunda lacrimación, y lo hará saber a la comisión teológica diocesana, posteriormente formada por mandato del obispo. En su testimonio cuenta que al llegar a la casa de los Gregori, antes de entrar, se detiene a rezar una Ave María delante de la Madonina. A poquísimos minutos de estar el padre Pablo en la casa, entra Fabio llamándolo a él y a su mujer, porque la Madonina está llorando nuevamente. Todos notan que una mancha de sangre, parece un hematoma, se ha formado sobre una mejilla. La sangre de los surcos se ve más vívida. Tres horas más tarde, se verifica otra lacrimación, la tercera, y esta vez está Fabio con otras dos personas. En los tres días siguientes, siguen 10 lacrimaciones, y todas a horas diferentes. Es decir que son 14 en total, las veces que se ven lágrimas sobre el rostro de la Virgencita. A este punto se amplía el círculo de testigos, y entre ellos hay un parlamentario, hay periodistas, además de autoridades locales y de agentes de policía, y un militar. Mientras tanto, el obispo, Monseor Grilo, descree, no cree, todo le parece que es una broma pesada de alguno, seguida por un conjunto de credulones, de gente que se cree todo. Para colmo, piensa el obispo, de todas partes de Italia llegan noticias de lacrimaciones, como si fuera una psicosis colectiva. Efectivamente, ¿no? En Cerdeña, hubo, desde mayo del 94 estaba habiendo, en Zubiaco, donde se encuentra el convento benedictino, fundado por San Benito, pero no ahí, pero en Zubiaco, el 24 de enero de ese mismo año, hay otras imágenes que en meses subjetivos también, será en Castro Vila, en provincia de Cosenza, en Seriate, en Bérgamo, en la Cise, que está sobre el lago de Garda, cerca de Verona, y otras varias más. Pero, atención, en ese tiempo, cuando él está pensando, por todos lados está esta psicosis colectiva, incluso el obispo decide ordenar que destruyan la estatuilla, recibe una llamada telefónica, ¿de quién? Del famoso exorcista Gabriele Amorth. ¿Quién le dice que no sea escéptico? Él no excluye que en otras partes de Italia pueda haber, en algún caso, un influjo diabólico. Pero no ahí. Sí, ojo, porque hacer llorar una estatua también lo puede hacer el demonio. Le dice, además, que tuvo la revelación de un alma que él dirige espiritualmente, diciéndole que una madonina lloraría en Civitavecchia y que será una señal no de buen augurio para Italia. Así que a hacer penitencia y mucho rezar, termina diciendo el Padre Amorth. Las cosas se complican. Fabio, a la madrugada del 6 de febrero, ve una luz que ilumina el cuarto y escucha una voz masculina que le dice, llévala a casa. Se refería a la madonina, a la estatuilla. Debe ir con su hijo. Temblando, llama al párroco. Lo despierta para llevar la estatuilla a la iglesia. El Padre Pablo le pone objeciones, le hace notar que recibirla significaría un reconocimiento a la iglesia y eso él no puede hacerlo. negocia finalmente un acuerdo. Fabio se la va a dejar, se la deja al párroco y él le buscará, el Padre Pablo, un lugar en su habitación oculto de todos. Fabio la trae, el Padre la tiene consigo y durante la misma mañana, a una hora ya conveniente, le refiere todo al obispo, quien ya está muy enojado. ¿Por qué estaba enojado? Porque hay sacerdotes y religiosas, dice, que han hecho declaraciones imprudentes. Le ordena al párroco que restituya la imagen a la familia. Bueno, el destino final de la virgencita es la casa de uno de los hermanos de Fabio, que también está cerca, es vecino, en un lugar fuera de ojos indiscretos. Mientras tanto, el obispo trata de comprender qué es lo que está ahí ocurriendo y luego de informarse acerca de la familia Gregori, porque tampoco nos conocía tanto, por parte de la autoridad policial de la ciudad y del médico de la familia, decide finalmente verlos. Su impresión es que se trata de gente sencilla que dicen la verdad. Sin embargo, piensa que pueden ser ellos víctimas de algo que no alcanza él a comprender qué es. El 10 de febrero, Fabio le deja la estatuilla al obispo, quien lleva a cabo un breve rito exorcista sobre el objeto para eliminar influjos demoníacos. La Madonina no queda con él porque ese mismo día Monseñor Grilo la lleva a Roma para que la examinen dos médicos legistas, dos médicos de renombre, además. Pese a que los profesionales verifican que no hay ningún dispositivo interno ni las manchas se deben a otras causas materiales, Monseñor Grilo continúa siendo escéptico, pensando que todo ha sido provocado por un bromista o uno que se quiere burlar de la religión. Inesperadamente, en esta historia, esa misma noche, Monseñor Grilo recibe una llamada del Cardenal Sodano. Ese momento, Cardenal Sodano, creo no equivocarme, era así, Secretario de Estado del Vaticano. Sí, sí. ¿Quién le dice que no sea tan escéptico, excluyendo de antemano una causa sobrenatural? Cuelgan y el Obispo se queda pensativo. El 23 de febrero, nuevamente, lo llama el Cardenal, esta vez, de parte del Papa. para agradecerle por lo que había dicho en una entrevista de un programa televisivo, ya que mostraba estar abierto a lo sobrenatural. ¿Qué había dicho? Había dicho que con tantas vírgenes llorando por Italia, en algún caso, algo serio podría haber. Monseñor Grilo se pregunta ¿por qué el Papa se ha metido en este asunto? ¿Sabe algún secreto? ¿O también el Papa perdió la cabeza? Los análisis confirman que se trata de sangre humana. El Obispo Grilo de Chivitavecchia es recibido por el Cardenal Ratzinger, prefecto para la Congregación para la doctrina de la fe. Sucesivamente se encuentra con los Cardenales Sodano y Descur. ¿Se acordáis de Descur? Es el Cardenal Andrés María Andrés, María Descur, gran amigo del Papa Boitigua, que habíamos visto en Trefontán, en Roma, para el décimo aniversario del atentado Juan Pablo II en una misa de acción de gracias en contemporánea a la misa que estaba celebrando en Fátima el Santo Padre. Bueno, y creo que aquí es bueno detenerse porque se nos va a tener que entrecortar más adelante. Alabado sea Jesucristo y Ave María Purísima.